Bienvenidos y bienvenidas a este festival Amaica Música, organizado por el Conservatorio Superior de Música de Navarro. En el día de hoy interpretará el Ensemble de Metales y Percusión de la Banda y Orquesta del Conservatorio junto con nuestro director Vicente Egea. La pieza que van a tocar hoy es el conocidísimo fanfarre y tema olímpico del compositor americano John Williams. Para entender un poquito más el contexto de esta pieza, quizá nos deberíamos de remontar a 1964, Los Ángeles, en las olimpiadas en las que Estados Unidos y Rusia competían por la fama internacional en plena Guerra Fría. En este display de auge, poder, Estados Unidos se empleó muy a fondo en demostrar el poderío americano en estos Juegos Olímpicos que tuvieron mucha repercusión mediática sobre todo a lo largo de todo el mundo. Para estos Juegos Olímpicos le encargaron especialmente a John Williams la composición de un tema que tuviera una gran fuerza sobre todo para potenciar la cultura americana a lo largo de todo el globo. John Williams ya era entonces un compositor muy reconocido mundialmente porque ya había ganado cuatro Oscars de la Academia de la Filmografía Americana y el reconocimiento mundial por la composición de la banda sonora de Star Wars, ET, entre otras. La entrada de este astronauta en Jetpack, como hemos visto en las imágenes anteriores, simboliza sin duda alguna la fuerza de Estados Unidos frente a la Unión Soviética que en aquel momento decidió no participar por temas políticos e ideológicos como hemos visto anteriormente. Además podríamos relacionar esta entrada del Jetpack con la tecnología y el desarrollo tecnológico que se llevó a cabo en aquel momento, también inspirado de alguna forma por las películas de Star Wars en las que por supuesto participó John Williams con su banda sonora, internándonos más en ese mundo fantástico de naves espaciales y viajes temporales. La obra se compone de una fanfárrea y un tema. Primeramente la fanfárrea, que es una pieza muy ceremonial y de carácter muy inaugurativo, fue interpretada en 1984 por trompetas de arte, que antiguamente eran aquellas trompetas que daban el inicio de salida de los Juegos Olímpicos. Posteriormente viene el tema, un tema basado en una composición olímpica de 1964, el Leo Agnout, llamada Butler's Dream, que John Williams elabora en base a unos motivos para componer esta fanfárrea olímpica y tema. Con esta obra John Williams se convertiría así en el sinónimo musical del espíritu olímpico de Los Ángeles, 1984. Más aún, su música sería interpretada en todas y cada una de las ceremonias de entregas de premios de aquella edición y, además, la NBC la utilizaría para posteriores coberturas olímpicas. No sólo queda ahí la fama de John Williams en los Juegos Olímpicos, sino que le encargarían la composición musical de varios temas, por lo menos en otras dos olimpiadas más y dos Juegos de Infierno. Así que, sin nada más que añadir, desde la clase de musicología aplicada de tercero, les deseamos que disfruten de este concierto. Gracias por su atención. Hola, soy Vicente Gea, profesor de orquesta y de banda. Vamos a mostrar un poquito el trabajo cotidiano o diario que hacemos tanto en banda como en orquesta. En este caso, va a ser una selección de instrumentistas de viento metal y percusión. Debido a las especiales circunstancias del COVID, nos obliga a hacer repertorios más pequeños, más camerísticos y, en este caso, vamos a escuchar una grabación en directo de un ensayo de la fanfarria y el tema olímpico del compositor estadounidense John Williams. Muchas gracias y espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.